Claro está que existe toda esta corrupción en las instituciones del Estado y que sin duda alguna afecta mucho más y perjudica a que se avance con estos temas y erradicar de raíz este problema de la inseguridad. ¿Consideras tal vez que la mafia política ha llegado a Esmeraldas? Yo quiero decir algo bastante puntual. Esto no es de ahorita. Esto es de hace tiempo. No hemos visto los casos que se han evidenciado, que ha sido de conocimiento público, de que ha habido algún problema en alguna determinada institución por temas de corrupción, por temas de fuga de información. Y para poder luchar contra ese enemigo, casa adentro, es una situación progresiva. O sea, no es que de la noche a la mañana tú ya logras identificar dónde están aquellos cuellos de botella o dónde están aquellos miembros que no le hacen bien a una determinada institución. Porque vuelvo a decir, del 100% yo calculo que un 20-25% quizás en un determinado distrito de policía esté contaminado y para poderlo identificar hay que hacer un trabajo de contrainteligencia. Ahora, yo sí creo que en Esmeraldas de una u otra forma la violencia política, no solamente en la provincia sino en algunas partes del país, se está comenzando a generar como que es una cuestión común. Es una cuestión netamente normal. A algunas autoridades les da miedo hablar del tema. Yo como gobernador, como ciudadano y como padre de familia, como estudiante, yo no puedo quedarme callado. No puedo simplemente decir, no, esto no lo puedo decir o esto no lo puedo decir. Entonces, ¿por qué asumí el reto que asumí? Pues, si yo asumo el reto del gobernador, obviamente, pues, que tengo que estar en armonía con los intereses de los ciudadanos por solicitud del presidente de la República.